Tercera vez en Patton Obvio, y hay hora de perder Tengo que romper lo que hacen es perder Vamos a ver si hago unas partes skill O sea crack carry A ver, ¿cuántas skill la ves? Si bajan 3, no, bajan 5 Por lo menos ahora me tengo que clavar ¡Uh! Miren en el mapa, chicos Mira cracks Hostia de hostia Madre mía, chao, madre A los botes, que no me voy ¿Eh? Madre loco No me dio arma cracks Madre mía, chao, madre 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 Osea Este loco que me esta persiguiendo Ahí le voy Toma El botiquín curate Me voy a curar tracks Osea gente Se lo matan a los otros tracks Osea no lo tiro Quiere que haga más vigor Quiere que haga más vigor Osea Andy Osea Andy Osea Nada de amigos Oooo 4 kilos osea Eres un pro No es mucho pero Para mi esta bien Para mi esta bien Osea Cerca de nosotros Osea 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 Osea